Ahora yo soy diferente Y de las promesas que nunca cumpliste Todo fue mentira Me cansé del juego y de tanto tiempo que perdía Me puse un trabajo, me he puesto olvidarte Porque te quería Ahora pides que regrese Pero mi cariño no mereces Ahora sé cómo vivir sin verte Ahora estoy diferente Ya logro sacarte de mi mente Nada duro, nada es para siempre Ya no hay dolor en mi corazón Ahora yo soy diferente Pero tú sigues de mi pendiente Yo sé que te va a doler Cuando me veas un topo que Soy otro hombre que no tiene miedo Él tiene fuego que enciende mi corazón Tú no supiste llenarme como él me llenó Olvídalo 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 Ahora que se arrepienta Confía en la gente que te calienta Olvídalo Que soy el que te da el fuego Olvídalo Que voy a coger sin miedo Olvídalo 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 Olvídalo